Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Angel Vamos a llegar hoy a Ciudad Fuxia Ciudad de la quinta medalla de gimnasio También la zona safari Bueno, en el momento tampoco hay mucho más aquí La zona safari, el gimnasio Quizá hay alguna venta de la zona safari, Team Rocket Puede ser, puede ser que hay alguna cosita por aquí Y míralo como se sube la amistad de los Pokémon Aquí en Ciudad Fuxia Está la persona esta La típica de los masajes Pues eso vamos a hacer hoy A ver Ha sido largo el camino, pero hemos llegado a Ciudad Fuxia Es una ciudad con muchas cosas por visitar, así que voy a tomarme un descanso primero Ah, sí, tiene muchas cosas Más allá de la zona safari ¿Qué hay? No lo sé Hola ¿Ha visitado la casa del guarda? Se encarga de vigilar la zona safari por la noche para que no entre maleantes a robar Pokémon Eh, no, no he visitado la casa del guarda, pero ahora la visitaremos antes Vamos a hablar con esta chica ¿Quién es esta chica? ¿Te gusta la de los masajes? ¿Qué gusto ha sido? ¿Buscarlo y ver quién era el Cidad Fuxia? Ah, mira El topo de guillado Trabajo como criador de la zona safari Y entre otras cosas me encargo de masajar a la Pokémon para liberarlos de su estrés ¿Alguno de tu jugador necesito un masaje? Bueno Mira, todavía me parece mucho más feliz y libre de cargas emocionales Oye, hijo, a ver si evolucionamos ya, eh Va, va tocando, eh Va tocando, eh Espero que esto haya ayudado ¿Qué va a ser el guarda? ¿Tendrá su dentadura? Hola, soy el guarda Trabajo para evitar que los ladrones intenten robar los Pokémon exóticos de la zona safari Aunque ahora mismo no estoy de muy buen humor Pero el otro día estaba haciendo una inspección rutinaria para pasar a la safari Y al volver me di cuenta de que había perdido mi anillo de compromiso Vale, lo he perdido hasta bien la dentadura Es un recuerdo que tengo de mi difunta esposa Si no lo recupero no me lo podré perdonar Imagino que estará por alguna parte de la zona safari Pero aquello es enorme Uff, tal vez tengo que darlo por perdido Vale, tenemos que ir a por... Oye, esto cerrado Vale, esto se abrirá supongo cuando le traigamos el anillo Oye, guapo, esto, ¿no? Tiene aquí... Esto es una maravilla, juego Cosas ahí exóticas que tiene el guarda Vale, eh, hola Yo también quiero ser un ninja Un amigo ninja me contó que los secretos dominaban a los Pokémon de tipo veneno y tipo siniestro Sí, veneno y siniestro, sí, más o menos El gilose de esta ciudad es muy especial ya que está dirigido por un clan ninja La historia se remonta a siglos atrás Cuando Cebafox era conocida por sus artes ninja y la mierda A veces para ganar un combate complicado no basta con conocer las interacciones de los distintos tipos de Pokémon Sino que se necesitan conocimientos más complejos Recuerdo cuando tengo perdido un combate contra un Pokémon muy débil Porque conocí el error de dejar que se potenciara con el movimiento Danza Espada Cuidado con esas cosas El video de general se utiliza el envenenamiento como estrategia Pero no es con qué valla podrías curar el veneno Vaya velo Gracias Si hubiese fallado, ¿qué pasa? No me da ninguna valla No habría podido repetir, supongo El amor por lo exótico de esta ciudad empezó con la zona Safari Como tuvo mucho éxito, los turistas venían de todas partes y abrieron más servicios La tienda exótica, la feria de la Ruta 14 Ahora mismo Cebafox se representa un punto de encuentro entre todas las culturas del mundo No es bonito Sí, supongo Yo todavía conocí a un entrenador de una región lejana Me preguntó que para mejorar como entrenador se forzaba a liberar a los Pokémon que cayiesen debilitados en combate Cebafox Luzlo, ¿qué? Decía que solo con esa medida tan extrema lograría alcanzar la perfección y no cometer errores Está jugando monoluzlo, ¿qué es él? Vale, aquí tenemos al gimnasio Por ahí vamos a la ruta de la playa Entonces al gimnasio lo llevaba solo Koga, el jefe de clan ninja de Cebafox Pero ahora ha comenzado a combatir junto a su hija, para que algún día esté preparada para tu margen león Parece que ese día llegará pronto, ya que al Diner Koga le están llegando ofertas de ascender a alto Hostia, qué guapo Lore aquí de lo que ocurre después en... O con un gorro y plata Tienes una bici... Pero, lo que me ha dicho que está combatiendo juntos ¿Qué pasa? ¿Verdad un combate doble? Cuidado Tienes una bici y puedes cruzar el camino de bici para llegar súper rápido a Ciudad de Lona Aunque lo más rápido siempre sería volante Tampoco sé si puedo subir ahora por ahí, pero eso debo de verlo Yo la bienvenida a Ciudad de Voxer No puedes irte sin visitar la zona Safari, donde encontrarás decenas de especies Pokémon totalmente únicas Sí, iremos a la zona Safari antes del gimnasio y tal Es increíble, llevé a mi Geod a la tienda exótica y me lo transformaron en un Geod de Lola Ahora tiene una apariencia de un tipo distinto, tendré que habituarme Hostias Yo juego con Naites y Naites de Lola Vale Es para cambiarte a algunos Pokémon de forma Interesante Me pregunto si Pokémon tendrá espacio suficiente para nadar y sentirse en libertad Oh, ese Pokémon no lo había visto nunca ¿Será de otra región? El principio es ahí Es Pokémon en Lapras Hace años estaba en peligro de extinción, pero hemos conseguido aumentar su población gracias a la crianza Y ahora no se considera una especie amenazada Aunque sigue siendo un Pokémon raro y fuerte Lo que lleva aunque tigre, no lo sé Entonces intentas hacerte con Lola Intentaré, intentaré hacerte con Lola La región tiene su propia variedad de formas regionales ¿Y dónde está la forma regional de Canto? Bueno, ¿a dónde tenemos que descubrirla, supongo? Es que claro, lo de las formas regionales Es como que... ¿Cuál es el original? ¿El Exegutor de Lola o el Exegutor de Canto? Es que igual el Exegutor original es el de Lola Y el de Canto es la... La Tatea Ah, quién sabe Dice que se ha visto en llardos de color rojo en la región vecina Estoy seguro de que los encargados de la zona safari intentarán comprarlo si resulta ser verdad Pues sí Esta es Petra Sí, sí, esta es Petra Claro, Pokémon tiene su propia edad variada y no ve lo que pueden llegar a comer algunos Por ejemplo, tenemos un tiranita que necesita una tonelada de rocas al día para alimentarse ¿Tiranita se alimenta de rocas? Oh, mira, ahí está No sabía que tiranita se alimentaba de rocas Bueno, vale Hay que combatir contra Petra Líder de tipo roca Qué interesante es esta ciudad Poder contarle muchas cosas a mis alumnos cuando regrese a joven Me llamo Petra Un placer Estoy viaje cultural por esta apasionante región Aunque eso no significa que de vez en cuando no me apetece a combatir De hecho, se me da bastante bien ¿Qué te parece? ¿Te atreves a desafiarme? Me atrevo Compate contra Petra Líder de joven Líder de tipo roca Qué puntería, venga Yo salgo con lo de solo contra Herodac ¿Le aguanto una hostia a Herodacti? Probablemente no Además, tío, todavía venga a hacer una croata o algo así No, no la voy a aguantar No le voy a aguantar No le he puesto yo aquí Le he puesto yo a Balanchard Pero no La hocharizar No, a ver O me la pongo a que el único lo le aguante un golpe O cambio Shortline No hay mucha más opción aquí Este es el Norlax Tampoco sé con lo que voy a golpear Lo que he hecho con Foral, supongo Me la voy a jugar Tal buena Ah Venga Herodacti Ha fallado a la vista Vale, esto ya pinta mejor Ahora la duda es ¿Me mata o lo mato? ¿Aguantamos Ludicolor? Ah, vale, vale Que golpea dos veces Y casi me mata de la primera Y golpea dos veces Y casi me mata de la primera Vale, vale Era por saber No, no, vale, vale Está muy bien Pues esto hay que rematarlo Vamos a rematarlo Si es que aguanto Si es que aguanto Si es que aguanto Si es que aguanto Pero no, no, no Este señor me va a matar Todo ahí Es no en las ejes más lento Pero vamos a confiar en que la voy a golpear No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Terremoto, vale Terremoto No me gusta Voy a botarla Vale, hay que golpear una después Vale, vale Vale Uf, le doy Lo voy a lanzar Cuidado Uf Mega Aerodactyl Pocate los huevos Pocate los huevos Pocate los huevos Vale, viene Globo Pass Que tiene Globo Helio El Probo Pass Aparte de Globo Helio Tiene mucho helio Voy a curarla Pone el Luz Aguantamos Bien Tiene Globo Helio Plasta por favor Le mete por 4 esto Aguanta más o menos bien Le hidará más de la fuerza aquí Le mete por 4 también Va a ser igual Y no tengo staff con ninguna Pero creo que fuerza aquí Tiene algo más de potencia No va a jugar No falla la fuerza No falla Vale, vale, vale Wow Ya veis que estos combates Nada de experiencia Esto es algo que ya sabíamos Bicho roca armando Bicho roca armando Hostia, la trampa roca La mitad de la vida Soy más rápido Me lo voy a jugar Que con la sequía Que no tenía Y la mega evolución Y tal Si no me lo veo Como a estar muy cerca Vale, vale, vale Hemos aguantado esa acuacola Por la sequía Hemos aguantado Porque está el sol Vale Vale, vale, vale Vale, vale Uf Queda de iris Bueno, estamos en la misma De... Seguro al fuego Y ya que vamos a aprovechar el sol No lo voy a matar Pero si yo voy a matar Para usted Tendrá que Snorlax ¿Verdad? Snorlax Tienes que rematar esto Snorlax Toca rematar Toca rematar Esa es la mitad de vida Llevo el golpecito De ese guapo La hacha corporal Es súper eficaz Me ha jodido Ese giga arenado Me ha jodido Me mata Ha pasado entre 70 De 70 A 30 y pico Me ha quitado Menos de 40 veces Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado 43 Quiero que me ha quitado Ahora más que antes Creo que ahora Me ha quitado más que antes Vale, voy con Trabajo Y hay que rescatar a alguien Aquí hay que revivir a alguien Es que el roca me mete Me mete muy duro Demasiado Charifar 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 con turno limpio Piropecnia Y Cargarse El roca Que parecido De la oso A recuperar la vida Hostia Me ha quitado los huevos Tío Buah, estoy jodido Estoy jodido Las púas de mierda Las púas de mierda No me puedo creer No sé Me ha salido un mensaje En pantalla Como que el juego Estaba petando PG Lo que agarró No sé ¿Me fue? Lo que agregó ¿Eres hermoso? Elda Lo 개 del 150 y no hay uno que recupera menos, 100 Va a hacer esto Lo he matado a todo el mío, da igual que no me ha matado a todo el mío Lo he matado a todo el mío, es que yo no te salí a ti Quispa atrás ¿Qué le hago? Le digo la neutro, gigadrano, neutro Salgo en a neutro No me acuerdo, puedo destruirla De todos estos, Enerígola es el más potente Luego, el más potente va a ser Salmuera Cuando te quede menos en la mitad de la vida Luego vamos a ver que el Giga de la Nado Y se está recuperando un pedazo al perro Porque lo puedo tirar un Giga de la Nado, ¿yo? Lo puedo tirar un Giga de la Nado, ¿yo? Lo siento rápido Mira, aquí vamos a jugar Vamos a jugar a la del Giga de la Nado O sea, pero es que él me quita bastante más, ¿eh? Bastante, bastante más, ¿eh? Vale, falla la roca afilada Vale, vale, por ahí vamos bien Por ahí vamos bien Tófico de la Nado, me recupero Estoy a tope Es que a mí me quita más Y él me quita más Pero ahora está en amarillo ¡Tan bueno! Vaya combate este contra Petra, ¿eh? Vaya combate este contra Petra ¡Ostras! Ya veo que lleva bastante ventaja en esto No te ha sorprendido tan bien Que llevo ventaja, vas a decir Sí, que te encontraste con alguien muy especial Sí, sí, sí Quiero que seguiré por aquí un tiempo Aún me quedan tantas cosas por ver Ya tengo esto, no te lo he ganado No te lo he ganado Déjame eso y... Y adiós Eh, creo que el juego este Está pensado para que estés usando chapas todo el rato Y subas tus IVs al máximo Todo el rato y... Y dale Por así, madre mía, tú Déjame... Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar y no sé si es momento de empezar a meter chapas aquí Igual es momento de empezar a meter chapas Vale, chapa de ataque Snorlax Esto es verdad que Antes de ponerme a subir aquí el rato Vale, ataque lo tiene en tope Podemos subirle a Snorlax, por ejemplo, a defensa especial Estoy aprovechando Snorlax porque, bueno, pues Me apetece tener Snorlax en el equipo definitivamente Y luego, ¿quién más se va a quedar definitivo en el equipo? Es que no sé quién se va a quedar definitivo en el equipo Por eso no estoy gastando las chapas Pero bueno, Snorlax de momento lo hemos puesto eso Y luego, tengo por ahí mentas Las mentas están de un reto Aquí Menta osada Sube defensa bajo ataque Ataque especial Sube bajo ataque físico Sube velocidad bajo ataque físico Sube velocidad bajo ataque especial Los tocos son muy buenas las mentas que tenemos aquí, ¿eh? La del ataque especial en detrimento del ataque físico Esa está bien Se la podríamos poner al Charizard Se la podríamos poner al Charizard Y hacernos un Charizard especial Sí, podríamos Podríamos De momento no se va a quedar el Charizard como está, ¿eh? Con la naturaleza en otra Por cierto, no he atrapado Pokémon aquí en Ciudad Fox ¿Lo he visto? Yerba Debe haber hierba porque aquí estoy viendo muchos Pokémon que no son de agua Debe haber hierba en algún punto A ver, por aquí arriba tiene que estar Aquí hemos visto a Petra Hay un Tiranitar, vale, aquí ¡Guau! ¿Sabes al que sale, no? ¿Sabes al que sale, señores? ¡Triel, por donde ruta! ¡Glameo! Había opciones, mejor Había opciones, claramente, mejor Listo, por ahí, Scraggy Estaba todo Strictity Había opciones, mejor Pero bueno, ahí está ¡Glameo! Al equipo Y listo Vale, pues teníamos creo aquí No, con esa señora hemos hablado ya antes Por aquí hemos pasado ya antes Vale, vamos a ver la tienda exótica esta Que lo que hace es que Te cambia las formas regionales Te cambia al Pokémon por sus formas regionales Aquí hay peluches de todo tipo de Pokémon Aunque según me han dicho El de Vaporen es el Es siempre el primero en agotarse ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Guau! Nunca pensé que mi Marwa Podría ser algo más alucinante Ahora bien, tipo juego Hola, soy el Transformador Común Puedo transformar a los dos Pokémon A su versión común Por solo 20.000 Pokémon ¿Qué Pokémon transformas? A cualquiera de estos Pokémon que me muestres Raichu Sandslash Ninetales Golem Rápidas Mux Seutor Marwa Wizzing Armanitan Slowbro Slowking Ratic Y Tupriopersion Arcanine Electro Foro Arctite Explosion Tente que ocurrir el Donfang Y Rabiari Rabiari Casi nada Y aquí pues Lo mismo, ¿no? Tú me das la forma Vale, sí, sí, sí ¿Qué me estás diciendo? Sí, me estás diciendo Cuáles son los Pokémon que tengo que llevar Vale, no llevo a ninguno de ellos Tranquilo Que haya algo, ¿ver? No, no tengo No tengo ahora mismo Nada que Supongo que en el PC tendría alguno Estos que tengan la forma regional y tal Pero ahora mismo no tenemos ninguno Así que Nos quedamos como estamos Vale, pues ¿Vamos a ir a Safari? Sí, supongo, ¿no? Vamos, vamos a la zona Safari Pero en medida Puedes capturar a Pokémon exóticos Que no encontrarás en ninguna otra parte de la región Además, si llegas a la caseta De nuestro investigador solitario Te daremos otra empresa especial ¿Quieres juego a suerte? Sí Vale, ¿esto cómo va? ¿Va por tiempo o qué? No tengo ni idea Eh... ¿Está dividida en zona la zona Safari? Parece que no Vale Chansic, Angas, Cantauros Quilfis Bufalán Pairoar Sarina Y Golisopod Hombre, muy de zona Safari el Taurus, eh A ver, ¿qué me dicen la gente de aquí? No mundo los Pokémon bichos a la zona Safari Pero a poco que hay son tremendamente fuertes Espero poder hacerme con un Jambiga Antes de que termine mi tiempo Estoy buscando un Persia Lo que me harían por mi Stanley Eh... No, pero supongo que está Weirdy en el juego Necesito observar un ejemplar de Kangaskhan Para acabar los datos de un informe ¿Podría mostrarme uno? No tengo, pero... Este señor quiere un Kangaskhan, eh Pues creo un poco de la zona Safari A ver, aquí es otra para normal No es, eh... Vale, vale, vale No es captura de Safari No es Safari Ball Ah Furia Taurina Lo que viene que hagas cada vez El ataque es Furia Taurina Esa taca le trae a unos de más ¿Verdad? Y yo no me acuerdo Igual sí Bueno, sea como sea Voy a trapar a Kangaskhan Y lo vamos a enseñar Voy a trapar a Kangaskhan Si no me lo hagas Y si no me lo hagas Ahí está Kangaskhan ¿Te vas a atraparte? No, no No tengo para... No tengo nada para avisarlo Esto es tirarle hasta que quiera... ¡Hombre! Ahí está Kangaskhan atrapado a nivel 44 Kangaskhan que tiene mega evolución ¿Verdad? Y que... Yo no sé si aquí está chetado o algo Pero... Pega buenas hostias Pega muy buenas hostias Vale, esto está aquí para que yo saque a Kangaskhan Esto está hecho para hacer esto Claramente Hola señor Mira Ahí está Kangaskhan Ah, perfecto Me ves que he logrado capturar un ejemplar Esto me permitirá completar mi informe de investigación de esta especie Te lo agradezco Puedes quedarte con esto Ah, pues vale A ver, si hay más científicos que me ofrezcan esto Puede ser que atrape más Pokémon, eh Aquí en el Safari Safari como es una zona especial y tal A lo mejor no lo limito solo a una captura Lo voy a limitar a las capturas de los investigadores ¿Vale? A las que me piden los investigadores Hay combates aquí en el Safari ¡Qué pereza! ¡Chansi! Me voy a atrapar, no sé que luego me encuentre un investigador que me diga Quiero ver un Chansi, no sé qué ¿Me dejas que vea los Pokémon que has atrapado en acción? Sí Vale, seguro, ¿qué tal? Y me da evolución Pues igual sí tenía ganas, me da evolución A ver, igual sí Tiene un Pokémon más Tiene un Pokémon más Que vamos a ver el que es ¡Ufala! Es una Rax Vamos a ver, vamos a ver Buenas tardes ¡Me pega! ¡Ufala! ¡Hostia! ¡Me pega la furia taurina esa! ¡Pero le pido a los otros! ¡No! Yo creo que a veces he bugueado, eh Cuando me hace... Cuando hace ese ataque de aplastar A veces hay que se queda bugueado No, 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 no. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Casi al nivel 50 va a evolucionar el Tobepi, tío. ¡Aleluya! ¡Hombre! ¡Venga, tenemos a Tobetick! Y Tobetick, que evoluciona por piedra... Lo puedo evolucionar ya, ¿no? Si es que tiene ya un set de movimientos ahí bien preparado, con su psicocarga, su brillo mágico, su bola sombra... Sí, 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 este tío está ya para evolucionar. Con mucho, yo que sé, un tajo aéreo o alguna cosa así que pueda aprender. A ver, no voy a evolucionarlo porque quiero llevarlo a recuerdo de movimientos a ver si pilla eso, un tajo aéreo o algo así, el tipo volador. Y ya con eso arruinatamos. Mira, zona nueva, Pokémon diferentes a los anteriores porque Darumacan no aparecía en el lugar anterior. Atrapado tal vez. Me ha apetecido, ¿vale? La zona Safari es una zona especial, hemos cambiado de zona. Parece que ha cambiado de zona. También hemos cambiado los Pokémon que aparecen aquí porque Darumacan no estaba antes. Efectivamente, ¿veis? Son diferentes. Está Skarmory, está Hipopotas, Darumacan, Iwiar, Turtonator y Cleabor. ¡Oh, Cleabor! Cleabor, ¿eh? Habría Zaguamo. Pero bueno, no me quejo, ¿eh? No me quejo de Darumacan. Pero lo dicho, yo creo que vamos a tapar uno por zona, ¿eh? Vale, Plataína. Mucha roca, pero no hay nada. Montañero. Bueno, aquí sí, ¿no? No, un poco. ¡Uh! Cuidado. Sigo sin saber por qué los sprites de la última generación son todos gigantes, tío. Son todos muy, muy grandes. ¡Oh! Podría ponerme un repelente, ¿eh? Pero me apetece ver también qué va saliendo por aquí. Acróbata. Muy buen ataque, acróbata. Tú no combates, ¿no? He visto un curiosísimo Pokémon de tipo roca que tenía hachas en las manos. Te juro que en mi número de esos viajes a la pantalla jamás había visto uno como ese. ¡Cleabor! Por ahí no se puede pasar. Vale, era por donde yo estaba yendo. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. ¡Hola! Es Cleabor. Está guapo. Está guapo Cleabor, ¿eh? Me gusta. Es un Pokémon que me mola bastante. Pero no sé qué montañero, chicos. Luego Charizard. Vaya, ¿con qué aquí aparece ese dichoso Pokémon? ¿Se refiere a Clau? ¿Por qué? ¡Cleabor! Y vale, mira, nos ha venido bien porque esto no es roca. Esto que es hacer. No sé que aquí, pero mira, lo voy a matar y ya está, ¿vale? ¡Cleabor! ¡Cleabor! ¡Quemadito y fuera! ¡Quemadito y cañadito! Ok. ¿Qué más? ¡Cleabor! ¡Cleabor es bicho roca! Bueno, ok. Lo puedo seguir, pero no es nada. Puede que aguante. Aguanta un PS. Por suerte, ha hecho trampa roca. Así es que todo va a dar bastante igual. Al 47, Charizard, que quiere aprender lanzallamas. Hombre, algún día tienes que aprender lanzallamas, amigo. Algún día, ¿eh? Algún día tendría que llegar esto. Al 47, Dios. Vale, pues ya tenemos... Sí, probablemente el mejor ataque tipo fuego de categoría especial. Después está el sofoco, está la llamarada, que tiene más potencia, pero... Tienen efectos adversos o no tienen cierta precisión. Para mí la lanzallamas probablemente se queda ya el resto del tiempo. Hay mucho Pokémon valioso de tipo tierra y roca. Este Safari es el paraíso, pero aún ha besado un montañero como yo. Por cierto, ¿sabías que al jefe del Team Rocket de Giovanni se le considera el mayor experto un poco de tipo tierra? ¡Mulcrow por Snizzle! Yo tengo a Snizzle, amigo. Necesito observar un ejemplar de Venomo para recabarlo, Charizard, un mejor. ¡Venomo! Vale, intentaré arrapar a Venomo, pero... Aquí no sale Venomo. Aquí no sale Venomo. Debe ser en otro área. Bueno, intentaré pillar a Venomo. ¡Vámonos! Vale, no vale. ¿Quién sale? Venomo. Vale, Venomo, Chancy, Surskish Mask, Kering, Swallow, Barbos, Whiskas, Crounk, Falpe Toad, Tomfist... Y Boriso. ¡Nido! Primero... Vamos a lo, me vamos. Y eso es intentar atrapar a Venomo. No eres Venomo. Tú no eres Venomo. Tú no eres Venomo. Tomfist. Es un programa que no me gusta nada, tío. Y podrá ser bueno o no, no lo sé. Es que sinceramente no me gusta, no me gusta. No me gusta. Vale, Venomo, ¿qué? No, tío, te he visto antes. Tú no eres Venomo. Otro, poco eres Venomo. ¿Venomo? ¿Hola? Más que hay. No. ¿Lo de que más que hay que intimide? A mí eso me lo tiene que explicar alguien. Nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Este sí es Venomo. Este sí es. ¡Ay! Te vas a poner pesado. Ah, se va a poner pesado, chicos. Se va a poner pesado. Garrabalo. Vale, no me quita mucho. No me quita mucho. No me quita mucho. Y te rapas. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Venga, va. Venomo, bueno, a ver. Lo voy a enrapar. No creo que lo utilice. Contaría como posibilidad de captura el... Como posibilidad de utilizarlo en el Venomo. Mira, da igual si lo voy a poner como posibilidad de utilizarlo o no, porque creo que no voy a utilizarlo en la vida. Creo que... Da igual. Pasando. Vale, no me sale nada. Perfecto. Y vamos a enseñarle a esta chica el Venomo. Para ver qué va a ver. Oye, está guapo esto de que en las casas estas de aquí del Safari, por lo menos, tengas algo que hacer. O sea, en plan, aquí hablar y tener tres diálogos que no interesan nada. O sea, por lo menos te dan chapas, tío. Vale, te pone como la misión de te atrapar a un Pokémon y te da la chapa como recompensa. No está mal. No está mal. Vale, vámonos. Vamos a ir. ¿A dónde? Pues... Por arriba hemos visto que hay nada. Al lío. Vamos a hacer el mío. Voy con la Wybail. Independientemente de quien sea, yo creo que echarizar Wybail. Es una gran pareja. Planta. Vale. Perfecto. Bueno, el Año. Vale, 50. Me gané un A. Me gané un A. Vale, con las Fajamas. Puño Hielo. Y... Aguantará probablemente un turno para esas 50. Pero no más. No mucho más. Vale, le quita las Fajamas a la sequía. Uff, lo ha caído un pese. ¿Por qué estás bajo? Porque ha cambiado de un objetivo a otro. Danza Pétalo es un ataque que te deja fijo. Igual que enfado, igual que golpe. Porque ha cambiado de objetivo y ha pasado de golpear a chanca, tío. No tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido eso que ha pasado ahí. Bueno, voy a aprovechar para curar, que está el equipo tocado. Llevamos media horita. Voy a seguir un poco más, ¿no? Nueva zona. Eh, no. Esta es como la primera. Vale, esta es como la primera. Así que no voy a dropar poco por aquí. Las rocas que lanzan a los Pokémon están homologadas para no causar heridas. No tienen picos, ni textura rugosa, ni son demasiado densas. De todas formas, eso de lanzar rocas... Aquí no aplica. Aquí no... Aquí no estamos lanzando nada. Oye, no hay nada más que hacer por aquí. Porque por ahí tengo que ir por el agua. Parece que no puedo seguir por este camino. Y por donde voy. Yo me he metido por aquí, ¿no? Vale, yo no he cogido... Esta es la primera zona. Y he ido por la derecha. Voy por la izquierda. Ah, he visto un cagón escaper, pero se me hace apagar un parpadeo. No puede ser. Llevo días detrás de ese Pokémon. No, por aquí a la izquierda no se puede ir. Eso es una mega piedra. Por aquí a la izquierda no se puede ir. No se puede ir. Necesito surf. ¡Hostia, es Ursaluna! ¡Ursaluna en el nido! ¡Ursaluna en el nido! Voy a hacer una certera. Y puño, ya no. ¡Sí! Me da la sensación de que no puedo seguir sin surf. Pero normalmente surf es algo que se conseguía dentro de aquí en el Safari. ¿Lo de qué hago? Yo a él se lo cargue todo en un nuevo golpe. ¿Todos estos Pokémon alfa? ¿Por qué? Tío. ¡Ur, tío! ¿Qué se ha hecho, tío? ¿Qué se ha hecho, tío? ¿Qué se ha hecho, tío? Vamos a hacerle... En el Yigola. Vale, bien. En el Yigola y... Va, va, está listo, está listo, está listo. Está listo, está listo. Vale, lo que es el Pokémon Saluna, me va a dar más cositas por vencer el nido alfa y tal. Pero me quedan dudas, me quedan dudas, no he visto cuál es el camino. ¿Por aquí está cerrado? ¿Por aquí está completamente cerrado? Esto está todo cerrado. Yo no tengo surf. Por aquí... Solo hay un camino. Por aquí solo hay un camino. No hay nada. No hay nada tampoco. Es por donde yo había ido. Y por donde yo he ido luego, no... No he encontrado la forma de avanzar. Pasamos por aquí. Llegamos a esta zona. Por aquí hace falta... ¡Ah, que puedo andar por esto! Esto no es agua para hacer surf. Vale, 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 amigo. Vale, amigo. Poción máxima. Vale, 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 vale. Sigue por aquí esto, joder. Yo que sé. Yo que sé. Estoy buscando un Pinsil. Lo que voy a dar es por Cider. Ah. Nada en contra, eh, pero... Para que no haya Pinsil. Justo de los Pokémon importados de las zonas Safari provienen de regiones tropicales como a Lola. Me parece un milagro que se haya podido recrear el hábitat original de estos Pokémon aquí. Me encanto sin ningún problema. Anda, quiere ver a un Cleabor. Este señor quiere ver a un Cleabor, eh. Vamos a ir a por un Cleabor. Bueno, llevo 35 minutos. Igual debería dejarlo aquí, ¿no? Igual... Igual lo dejamos aquí. Ya en el siguiente episodio nos preocupamos la plata para el Cleabor. Bueno, chicos, nos dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. De todo por aquí. Podéis dejarlo en like. Y seguiremos mañana con más zonas Safari. Chao. Game over. Unimumumumumumumumumumum tope.